Mi vocación, en dos palabras, proteger y enseñar. Como muchos clientes míos no hablan inglés y no había nadie para enseñarle a manejar la defensiva en español, yo me dije, tú tienes que hacerlo, chico. Manejando a la defensiva se pueden evitar accidentes, y eso ayuda a tener un récord limpio. Así puede que un buen seguro cueste menos. Con Allstate, usted está en buenas manos. Mis manos. Amén.